Resurgiendo, esa es la mejor palabra que describe a Pumas en este torneo. Se guardaron las emociones hasta los minutos finales. Pumas empató con Pachuca 2-2 gracias a las agónicas anotaciones de Sebastián Saucedo y de Juan Dineno por la vía del penal. Los aureazules perdían en casa por dos goles contusos, pero al 90 y al 94 consiguieron igualar y sumar al menos un punto.